¿Querías hacer todo este viaje para estar a solas con él? ¿Qué es lo que pretendes, Valeria? ¿Compararnos? ¿A ver quién te gusta más? No sabía que Pablo iba a venir. Ah, qué buena sorpresa te debe haber dado al llegar, ¿verdad? No te molestes, ve con él, ve con él que te está esperando. Dime una cosa, ¿cómo la pasaste anoche? ¿Estás tranquila por vengarte de mí con lo que pasó con Paula? ¿Estás contenta por haberte desquitado de mí? Dime, ¿te acostaste con él? Ah, y hace rato que estaba en un hotel con Pablo, llegó Valeria. Otra, ¿eh? Se pasa de dramática, se puso como loca. ¿Lo volviste a ver? Sí. Oye, ¿sabes que quieres casarse conmigo? Estás hartando y colmando la paciencia, Belinda. No he aceptado. Todavía. Pero si tú me sales con que me quieres casar con Miguel, sorry, papito. Antes de llegar a eso, me voy con Pablo a Chicago y entonces sí te vas a olvidar, Memi. No seas cínica. No seas cínica. Idiota esta. Polta. ¿Qué son estas pastillas? Son para el dolor de cabeza. Por favor, Belinda, ¿te piensas que soy idiota o qué? Respóndeme, Belinda. Que no, ya te lo dije, que no. Belinda, ¿qué tantas cosas haces? ¿No te das cuenta del daño que te provocas usando estas forquerías? Bueno, ya. No tengo por qué darte ninguna explicación. A mí no vas a darme esas respuestas ni a tratarme así. Todo tiene un límite, Belinda, y ya colmaste el mío. Bueno, ya. Tú no tienes ningún derecho a estar escuchando mis cosas. ¡Ay! Soy tu madre. Y me preocupa todo lo que se refiere a ti. Si veo que estás tomando el camino equivocado, no puedo quedarme cruzada de brazos. E entiéndelo, Belinda. Si piensas que voy a mantenerme al margen, ¡ni lo sueñes! Una cosa es que quieras que nos llevemos bien. Y otra, muy distinta, es que te pasen estas cosas. Lo que tengas que hablar conmigo, háblalo con mi abogado. Te pasaste de la raya, Marcia. Acusándonos de lo que le pasó a Beto. Fueron ustedes los que trataron de matarme. Te volviste completamente loca. Fuiste tú la que le disparó a Beto. ¿Sabes qué? Vete al demonio. No, mi hijita. La que se va a ir al diablo, eres tú. ¿Cómo te atreves? Cuando te miras al espejo con la cara deforme y sin dientes, te vas a arrepentir de todo el daño que has hecho. Me la sé, beses, desgraciada. Por habernos acusado de lo que le pasó a Beto. Y por haber enredado a Jorge de una manera tan lera. ¿Y es que tú crees que yo estoy muerta o qué? ¡No! ¡No! Ey, ¿a dónde crees que vas? Contigo no he terminado todavía Así vas a entender de una vez por todas que conmigo no te metes Te vas a arrepentir de lo que acabas de hacer De lo único que me arrepiento es de no haberte matado Para poder vivir en paz Claro, ya fallaste una vez y el que sufrió las consecuencias fue el pobre Beto Tú sabes que yo no tuve nada que ver con eso ¡Mentirosa! Pero cuando Francisco compruebe... ¡Ay, ya cállate! No tengo por qué oír tus estupideces Francisco te va a odiar, no va a querer volver a saber de ti nunca más en la vida Y vas a acabar amargada, sola, vieja y presa Valeria Valeria ¡Ya, no sigan! ¡Más quieran! Tranquilícese, ya ¡Ya! Parecen dos niños adolescentes peleando ¡Ya! ¡Se tranquilizan los dos! ¡Pero bueno! ¡No! ¡No! Vamos a caminar por los jardines No quiero que nadie oiga lo que hablemos Pues no quiero moverme de aquí Así que dile lo que tengas que decir ¡Eres una hipócrita! ¿Qué te pasa? ¿Vale? ¿Estás loca o qué? ¿Por qué me cacheteas? ¿Qué te pasa? Daniela fue a verme, Belinda No tiene caso que sigas engañándome Creíste que me habías matado, desgraciado Pero no fue así Y ya vine para hacerte ver tu suerte Fue un accidente, Elvira Me sacaste de queso y todo pasó demasiado rápido Ni siquiera me di cuenta de lo que pasó Ay, sí ¡Pobrecito! ¡No se dio cuenta! ¡Qué poca vergüenza tienes! Tranquila, tranquila, Elvira Tranquila No vamos a poner a discutir por cosas que pasaron hace 40 años ¿Qué sentido tiene? Date por agradecido que no te fue peor Desgraciado Porque si fuera por mí Te lincharía en la vía pública ¿Qué me pasa, amigo? A una mujer no se le pega ¿Está usted bien, Valeria? Sí Voy a estar bien el día que esté desgraciado Este seis pies bajo tierra Jorge habla maravillas de usted Se nota que la quiere muchísimo Por lo visto se han hecho muy amigos Sí Jorge es un hombre maravilloso Cada vez que puedo paso por el bar donde trabaja Y platicamos por horas No, tú no vas a platicar Sino intrigar Valeria ¿Cómo es posible que después de todo lo que pasó con Francisco Tú sigas teniéndome en tan mal concepto? Te dije que no quería que fueras a mi casa Te dije que no me gustaba tu amistad con Jorge Y sigue esa necia ¿Sabes una cosa, Valeria? Vete al demonio Tú no eres nadie para venir a prohibirme nada En primer lugar Tu padre me rogó Me suplicó Que fuera la otra noche Y que yo sepa Él es el dueño de la casa Y en cuanto a tu hermano Por lo visto A ti te hacen falta más que advertencias ¡Vale, por Dios! Eso es lo que usted planeó desde un principio Buscar la manera de quedarse con mi dinero Y con mi casa Le quería dar una probadita de su propio chocolate ¿Qué pensó, eh? ¿Que se iba a quedar con mi rancho Como lo hizo con la mamá de Valeria? No, señor Yo haceré todo lo que usted quiera Menos a la estúpida Pues le salió el tiro por la culata Porque no va a poder sacarme nada Eso es lo que vamos a ver, ¿eh? Ah, sí, vamos a ver ¿Qué fue usted? Tampoco te me vayas a poner a hacer dramas, ¿eh? Úbícate, Valeria No fue para tanto ¿Cómo no va a ser para tanto? ¿Te parece broma lo que hiciste? ¿Te parece poco saber que estuviste a punto de morir? ¡Ay! Nadie muere en la víspera, total Además, digamos que fue mi despedida, ¿no? Ya me vas a meter a esa clínica de rehabilitación Entonces fue mi fiestecita despedida Todo lo bueno que te da este mundo ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, ya te gustó estarme sonando, ¿verdad? Órale, órale, quiero otro aquí Dame otro aquí Dame, pónmelo aquí ¿Aquí? ¡Ay! ¡Ya, Valeria! Mis vicios son las drogas Pero tuyos son los trancazos ¿Ya que me vas a meter a una clínica de rehabilitación? A ti te deberían de meter en una de pacificación ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate! Belinda, no puede ser posible que seas tan inconsciente No puede ser posible ¿Me escuchan? ¡No! Pero Marcia, huya, huya, huya ¡Chis! A la próxima te denuncio Mira, si estás tan seguro de... ¡Espérate! ¿Ah? Me falta un parlamento Ya hablé con Laura y le pedí que se aleje de ti ¡Diablo! Belinda ¿Y tú, Roberto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¡Quítalo! ¡Me apagó! ¡Me apagó! ¡La Marte! Sí, 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 sí Fui a... 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 Aunque los abogados no pudieron conseguirle visa a las personas que contactaron en Muchacuán ¿Qué dice la policía, Javier? Habría una investigación, pero... ¿A qué? No sabía, Lucas, te lo digo Te lo dije ¿Y ahora qué va a hacer? Volverla a repetir porque la revivieron Pero no van a lograr asustarme A ver si no les sale el curo Por la cul... Culata Solo hay dos hombres vigilando las bodegas Los inutiseli... Poniéndote a golpear a Pablo No vas a resolver eso No, no, no tan rápido Un chema En lugar de pensar De vengarse De que te 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 tirara Manena matita to tirara Para empasar Con lo que le demos los dos Y lo que Ramiro había ahorrado Ahorrar ¿Bardo?